Cientos de manifestantes bloquearon las principales carreteras y autopistas que conducen a Bagdad, en protesta por la falta de oportunidades económicas, los altos niveles de desempleo y la deficiencia de los servicios públicos. Después de más de una semana de protestas, decenas de miles de iraquíes, en su mayoría jóvenes y estudiantes, levantaron esta mañana barricadas en los principales accesos y arterias de la capital, con neumáticos en llamas, alambres de púas y otros objetos. Emulando la táctica de las protestas en Líbano, sumergido en una ola de protestas desde el pasado 17 de octubre, los manifestantes iraquíes colocaron también pancartas en las que se leía la frase, camino cerrado por orden del pueblo. Entre consignas contra el gobierno y los gritos de, voy a exigir mis derechos, los manifestantes condenaron la corrupción generalizada que tiene el país, el alto desempleo y los servicios públicos deficientes, renovando su llamado para que el primer ministro, Adel Abdul Mahdi, renuncie. A más de 15 años de la invasión estadounidense que derrocó al régimen de Saddam Hussein, Bagdad y otras ciudades iraquíes, siguen sufriendo frecuentes cortes de electricidad y carece de agua potable, además de que la infraestructura está deteriorada. En los últimos días, decenas de miles de manifestantes, principalmente universitarios, que han abandonado las aulas, se han reunido en la plaza céntrica Tahrir de Bagdad, para exigir el fin de la reforma del sistema político establecido tras la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003. En un intento de frenar las manifestaciones, el primer ministro se reunió con altos funcionarios de seguridad ante quienes resaltó la necesidad de preservar la paz y seguridad del país, además de garantizar la protección de los manifestantes.